Hola, soy Steven, y este es un video realizado en conjunto con la organización DILO para la promoción de un estilo de vida saludable. El tema de este video será... Una sana alimentación. El objetivo de este video es promover buenos hábitos alimenticios mediante el consumo de una dieta balanceada de alimentos que poseen nutrientes beneficiosos para el cuerpo humano. Hay dos categorías de alimentos que no pueden faltar en una dieta balanceada. Y estas son las verduras y hortalizas y las frutas. Las verduras y hortalizas son generalmente ricas en potasio, lo cual ayuda a eliminar la retención de líquidos. Son bajas en calorías, por lo cual pueden ayudar a mantener un peso ideal y a combatir la obesidad. Posee una vasta cantidad de minerales, además del potasio, como hierro, zinc, fósforo, calcio, magnesio y cobre, los cuales son fundamentales para el funcionamiento correcto del tránsito intestinal y el de los músculos. Las frutas, por su parte, tienen un alto aporte de agua, fibra y antioxidantes. Gracias a la melatonina, que varias de ellas poseen, también ayudan grandemente a la regulación del sueño. Contienen varias vitaminas, además, como la vitamina A, que combate el aparecimiento del acné. La vitamina C, que es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de una persona. Y la vitamina E, que puede proteger de sustancias que pueden llegar a dañar células, tejidos y órganos. Así que ya lo sabes, si quieres mantener una dieta balanceada, asegúrate de incluir estos alimentos dentro de ella, combinándolo junto con las proteínas, carbohidratos y lípidos de la forma adecuada, podrás tener un estilo de vida más ameno. Este ha sido un mensaje de Dilo para la promoción de un estilo de vida más saludable. Adiós.